bueno en este vídeo sólo quiero compartirles este llegando a mi casa pues me di cuenta que la vecina quería echar moch o quiere echar moch en su jardín y pues no tiene cómo ir a traerlo pues decidí venir a traer aquí a la hondipo ahorita que está de oferta el moch está 22 este a 2 dólares la bolsa o 5 por 10 dólares este normalmente el precio del moch está este a 350 pero ahorita está a 2 dólares bueno aquí en este en este jardín citó alrededor de este arbolito vamos a poner el moch este y son dos arbolitos como éste y también vamos a poner acá en este otro de acá este otro jardín y van a ver la diferencia como está ahorita y cómo va a quedar después y aquí hay otro pequeño también jardín y este es este caminito de la entrada para la casa pues vamos a echar moch también ahí y hay más pero pues eso después no lo va a echar hay otras partes donde tienen que echarle también pero pues más después lo vamos a empezar a echarlo para no estar ahí hablando tanto y ¡Gracias! 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 mi perita que sembré el otro día ya está dando, ven aquí tiene dos peras y 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 bueno así ha quedado el moch con el jardín ya he puesto este combina bien con me gusta como se ve porque combina el color del moch con el color de la piedra que son son este es rojo este y también en otra parte tiene piedra gris este combina muy bonito este el pues esto ha sido todo espero que les guste o los más o menos como se ve y si ustedes quieren hacer lo mismo pues pueden hacerlo también y espero que le den like al video y si no pues igual manera compártelo para que pueda verlo a alguien más alguien que que a lo mejor puede obtener algo alguna idea de cómo ser su jardín también ese es todo solo quería compartirles esto y hasta la próxima y que estén bien y feliz día bye bye y y y y